Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar No hay amor en las congregaciones, hay mil fallos, defectos y errores Oran y cantan y quieren ser aplaudidos por los hombres Sobre el sinistro se arrojan colores, entre ellos se creen los mejores Y pretenden hacerme seguir mandamiento de hombres Estas son las palabras que digo cuando por mi culpa me siento fatal No reconozco mi descuido, echando las culpas sobre los demás Buscando los malos ajenos, se acaba el problema y el peor animal Los hermanos me han dejado de lado, el pastor no me ha visitado Hace días que no voy al culto y no les ha importado Me han herido, me han desengañado Y al pecado me he visto arrastrado Si no fuera por los demás yo no me habría apartado Estas son las palabras que digo cuando me doy cuenta que me encuentro ahora Pero no me pregunto a mi mismo cuánto tiempo hace que deje llorar Me resulta más fácil hermano decir que a los demás se me importa lo más ¡Ah, de mi amor, de mi amor, de mi amor! ¡Ah, de mi amor, de mi amor! Hasta la puerta del culto he llegado Los hermanos estaban orando Y he podido escuchar la oración de un corazón quebrantado En su oración mi nombre ha pronunciado Y el Señor me decía llorando Hecho de menos a mi hermano que antes se sentaba a mi lado He notado que aún se rompía, que se comodía dentro de mí Se me ha hecho un golpe en la garganta al oír que mi hermano lloraba por mí Ha venido de nuevo a mi vida y ahora de nuevo me siento feliz Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Cuántas veces nos equivocamos Y pensamos mal de los hermanos Y no vemos los males que hacemos por nuestras propias manos Con amor debemos soportarnos Es lo bueno y no siempre lo malo Y podremos vivir como los verdaderos cristianos Hoy te anuncio que el hermano del alma Que hay un enemigo presto para ir Esta vez de mentira te hablo y para vernos daño Le da igual mentir No nos dejemos engañar mis hermanos Pues todos unidos debemos resistir ¿Vinceremonos de primera y de de luz? ¡Vinceremonos de segunda y de miel! ¡Vinceremonos de segunda! ¡Vinceremonos de esta! ¡Vinceremonos de segunda... ¡Vinceremonos de esta! ¡Vinceremonos de rebeldes, regalas más amables! ¡Vinceremonos de generaciones dos años,